Como saben, una de las series del universo cinematográfico de Marvel que hará Marvel Studios es una serie de Loki, y lo único que sabíamos es que estaría centrada en la versión de Loki del 2012 que vimos en Avengers Endgame, el que se escapa con el cubo cósmico. Por lo cual se trata de un Loki de una realidad alterna, no el Loki que habíamos visto en las otras películas. Y como lo había anunciado Kevin Feige en Comic Con, saldría en la primavera del 2021. Pero ahora, gracias a una entrevista reciente de Tom Heraldstone, quien interpreta a Loki, sabemos más acerca de esta serie, y confirmó que la serie sería de 6 capítulos de una hora cada uno. Algo que no nos debería sorprender tanto, pues la serie de Falcon y el Soldado del Invierno ya se había confirmado que consistiría también de 6 capítulos. Y entonces lo que dijo Tom Heraldstone aparte de esto fue lo siguiente. Habrá humor en Loki, ténganlo por seguro. Es chistoso. Se enfrentará a retos muy diferentes. Y siento que ya lo conozco, lo he interpretado por 10 años, y eso es algo loco para mí. Para cuando salga la serie tendré 40 años, y cuando me eligieron para el papel tenía 29 años, por lo cual ha ocupado un gran pedazo de mi vida. Interpretarlo honestamente, pero presentándolo con otros retos que después lo tienen que cambiar en varias formas, es el aspecto más emocionante para mí. Tenemos sus dones específicos, su inteligencia, su falsedad, sus travesuras, su magia, y ahora lo veremos enfrentarse a oponentes más formidables, unos que no ha visto nunca, o siquiera ha sabido de ellos. Quisiera poder decirte lo que pasa, pero no puedo. Y eso es todo lo que Tom Heraldstone dijo al respecto. Por otro lado, algo que ha sido rumorado pero no se ha confirmado, es que Loki viajará en el tiempo en esta serie, visitando diferentes puntos de la historia, al igual que lo hicieron los Avengers en Avengers Endgame. Y yo tiendo a creer que esto es cierto, y esto explicaría por qué el logo tiene cuatro diferentes fuentes para cada una de las letras. Pues mucha gente se quejó del diseño del logo por ser demasiado ecléctico, pero yo siempre pensé que tendría cierta relación a la trama de la serie. Y si en efecto, Loki viaja a través del tiempo, esto tendría más sentido. Ahora, será interesante ver cómo es que Loki viaja a través del tiempo. Pues si recuerdan, tiene una gema del infinito en su poder, pero es la gema del espacio. Con ella se puede teletransportar y localizar cualquier objeto, pero en realidad no la puede usar para desplazarse en el tiempo. Por lo cual, para viajar en el tiempo, probablemente recurrirá a la magia. Pero bueno, es todo lo que sabemos de la serie hasta el momento. Entre más detalles vayan saliendo, seguro se los comparto. Y ahora ustedes díganme, ¿qué les parece todo esto? ¿Están emocionados o no por la serie? Dejen sus dudas y comentarios abajo. Antes de despedir, me voy a saludar a Alexis Santiago Ortega, a Karma y a Gabriela Gacha. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel, y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces, chao.